Ahora voy a mostrar, como ya he anunciado, la racionalización de las creencias románticas responsables del surgimiento de esta sensibilidad irónica en el amor. Y hay tres fuerzas culturales que representan esta racionalización, pueden explicar esta racionalización. Una es la ciencia, lo que yo llamo ciencia y ciencia, psicología y biología, los discursos científicos, número dos, lo que llamo legalismo político contenido en el feminismo. Y número tres, tecnologías de elección, especialmente los sitios de citas de Internet. Es la convergencia de estas tres fuerzas que yo voy a argumentar han sido responsables del deceso de las creencias en las experiencias románticas encantadoras. Quiero presentarles brevemente cómo estas tres fuerzas culturales han moldeado la sensibilidad racionalizada, desencantada, irónica del amor. Durante el siglo XX, la psicología y el psicoanálisis, y más tarde la biología, la psicología evolutiva y las neurociencias, han desplegado una gran cantidad de conocimiento científico para tener cierto sentido sobre el amor. Y esto ha difundido el concepto del amor como la líbido, las hormonas, el impulso sexual, la supervivencia de las especies, etc. Y en este marco, el amor deja de ser un sentimiento inefable y no egoísta. En primer lugar, como ustedes saben, la cultura popular freudiana ha hecho el reclamo de que el amor es un reejercicio de los conflictos de la niñez y no es nada más que la repetición del drama con otros protagonistas. Entonces aquí, muy obviamente, el amor se transforma en el objeto de un proceso muy elaborado de autoentendimiento y un automonitoreo cuidadoso de la psiquis que lleva a lo que Webers pensó una vez era una condición para el proceso de desencanto y racionalización que es el proceso de la intelectualización. En la nueva cultura terapéutica, la capacidad de tener placer, de pensar en las necesidades de cada uno, de definir las necesidades de acuerdo con nuestros propios intereses y experimentar el bienestar en el amor, es sinónimo de salud mental y por lo tanto, un amor saludable era aquel que dejaba de lado el sufrimiento, que hacía desaparecer el sufrimiento.